Nunca antes visto el rey del chayote, mi querida familia, el que perfilaba todas las listas al recibir dinero de los gobiernos, directamente de los expresidentes. Me refiero nada más ni nada menos que López Dóriga, que durante años fue el periodista intocable, el que podía manipular a los mismísimos expresidentes y mandaba en el cerco de la información. Pues hoy, ese rey del chayote, ese señor que durante años mintió, que se benefició de la manipulación de Televisa a través de su noticiero por las noches, hoy le ofrece una disculpa al presidente Andrés Manuel López Obrador. Después de que la secretaria del Bienestar le pelara hasta los dientes, mi querida familia, con todo respeto, al presentarle las pruebas, no solamente en su estudio, sino posteriormente bajaron y la secretaria del Bienestar le enseñó los camiones repletos de expedientes que reflejan el trabajo de la administración del presidente y que no se han quedado ni con un solo peso, que todo se lo han entregado al pueblo de México. Y lo retó la misma secretaria del Bienestar a que le acompañara a Acapulco y que él mismo lo viera con sus propios ojos y que además, como buen periodista que dice ser, pues se aventara una investigación de campo porque hablar detrás de un micrófono en un estudio cualquiera, pero irse a las calles, al territorio, con la gente, eso no lo hace cualquiera. Y aquí se reflejó que jamás, jamás López Dóriga ha sido un periodista, ha sido un mercenario, un vividor del sistema, un difamador y un mentiroso, engañoso y todo lo que ustedes se puedan imaginar que ha perjudicado a nuestro país en temas de comunicación. Y es que vamos recapitulando cuándo, bueno, pues concluía la entrevista que inclusive la expusimos aquí en el Charro Político. Vamos a escuchar. Nos vemos en Acapulco. Y ahí traigo mi camión. ¿En serio trajo el camión? Sí. Con todos los expedientes para que usted escoja el que quiera y le llama a la gente y corrobore que se ha entregado sus apoyos. Pues le aprecio mucho todo este trabajo de investigación. Y Presidenta, gracias. Nos vemos en Acapulco. Pues ahí está. Órale, mijo, tópele y revise expediente por expediente. Y a quien le quiera marcar para corroborar que el Presidente ha entregado los programas sociales de forma directa y sin intermediarios. Antes ese señor defendía a la Chayo Roble, quien estuvo en la cárcel y gracias al mafioso Poder Judicial quedó libre. Pero de que se clavaron una buena lana del pueblo, se la clavaron y también le tocó a este viejo vividor. Pues bueno, el día de hoy, el mismo López Doria, pues ofreció una disculpa después de que la gente estuviera presionando en redes sociales. Porque el Presidente lo emplazó a que lo investigara al mismo Presidente y a la Secretaria. Y el trabajo que habían venido realizando en Acapulco. Y si no encontraba anomalías, así como él mismo salió a decir que no habían entregado nada. Y si él descubría que se había equivocado, que era obvio, que sí, porque el señor nomás, como pollo despescozado, se avienta a decir noticias. Que humildemente ofrecía una disculpa porque no se vale ensuciar el trabajo de los demás. Y menos de una persona que ha entregado su vida al pueblo de México. Pues vamos a escuchar cómo se disculpa López Doria. ...que estuvo Ariadna Montiel ayer aquí. Qué bueno, Presidente, que le autorizó que viniera. Y trajo las pruebas que dijo el Presidente que me iba a mandar. Mire, sabe... Bueno, trajo toda la evidencia que mostró aquí. Mire, ahí están 1.600 cajas. Ahí están numeradas. Ahí van las 1.440, 1.389, ¿sí? En dos camiones. Ahí está la 1.537. 1.600 cajas. Mire el tamaño de los camiones, como de mudanza, ¿sí? Aquí, aquí abajo. En la calle de Radiofórmula. Obviamente, pues no, no, me metí al camión porque ahí está Ariadna. Ahí están las pruebas que me trajo y se las muestro aquí porque yo nunca había visto algo así. Y bueno, pues qué bueno, Presidente, que dije lo que dije porque usted reaccionó y permitió que viniera aquí la Secretaría de Bienestar, a la que nunca le había permitido venir a este programa, pues para dar su versión, dar sus datos y, por ejemplo, revelarnos algo que nadie sabía, que lleva tres meses viviendo en Acapulco. Gracias, Ariadna Montiel. Bueno. Pues ahí está, supuestamente esa fue la disculpa que ofreció AMLO, me retó y López Obriga aceptó y cumplió. El periodista le agradece al mandatario el haber permitido tener un encuentro con la Secretaría. Nada más que el presidente le pidió una disculpa, no la dijo textualmente, pero pues sí hizo público en su audiencia que efectivamente le llevaron las pruebas y que no encontró irregularidades. Ahora, imagínense qué tan fifí es este señor que ni siquiera tuvo la decencia de bajarse a revisar los camiones. No que muy interesado por el pueblo, no que muy interesado por nuestros hermanos damnificados. Pues bueno, ahí era el momento en adentrarse, subirse al camión, revisar caja por caja. Ahora, no lo hizo, nunca les ha interesado el pueblo de México. Solamente les gusta atacar, desinformar y estar siempre en contra del gobierno al presidente Andrés Manuel. Ahora, al presidente nunca le ha negado la posibilidad a la secretaria de ir con este señor. Bueno, solamente que en esta administración no es prioridad quedar bien con López Doriga y ni nos importa quedar bien en ese sentido. Y yo creo que en esa misma forma piensa el presidente. Porque no venimos a hacer show los que hoy decidimos voluntariamente formar parte de la transformación. Venimos a trabajar, venimos a chambear, ¿no? Entonces, pues ahí el presidente lo reflejó y ni siquiera tuvo la decencia de bajarse a la calle, ¿no? Pues, ¿cómo va a ser? O sea, que López Doriga se baje a la calle, andar revisando las cosas, ¿no? O sea, son chipocludos, como diría el presidente. O se sienten chipocludos, ¿no? Que es otra cosa. Pues ahí está. Ahí quedó la evidencia. Y otro que también ya salió a victimizarse, pues fue el mismo Broso. Vamos a escuchar. Esto aquí no es la configuración del personaje, sino lo que dice el payaso. Ejemplo. Cuando mi payaso criticaba a Vicente Fox, los que hoy lo repudian aplaudían. Cuando reprobaba a mi payaso a Calderón, los que hoy lo repudian aplaudían. Cuando se fue mi payaso contra Peña, los que hoy lo repudian aplaudían. Hoy, cuando ese mismo payaso critica y cuestiona a Andrés Manuel, esos mismos que aplaudían alborozados, hoy lo marcan con una letra escarlata y lo linchan. Ustedes, ustedes como público, tienen todo el derecho de acabarme, si quieren. Pero el régimen, no. Por lo mismo, seguiremos el tiempo que ustedes lo permitan, incomodando a quien esté en el poder, sea quien sea, como ha sido. Pues ahí está la victimización del señor diciendo que está siendo censurado por el gobierno. Ya quisieran ser perseguidos, censurados, pero aquí nadie los persigue. Hagan lo que quieran. El pueblo de México ya despertó y no les cree, porque el presidente se ha encargado de, pues, generar evidencias de su trabajo. ¿A través de qué? A través de hechos. Antes era mucho bla, 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 chalala, chalalisqui. Y no hacían absolutamente nada. Y salían huyendo, corriendo a esconderse. Hoy, ¿dónde está Peña Nieto? Hoy, ¿dónde está Felipe Calderón? Hoy, bueno, pues, Vicente Fox ahí, en su guarida, ahí en Guanajuato, en su casa de seguridad. Pero vamos recapitulando. ¿Dónde están los expresidentes? No pueden salir de su casa con la frente en alto porque la gente le recuerda hasta a su mamacita santa, ¿no? Entonces, pues, bueno, ahí está. Ahí está el claro ejemplo de lo que estoy mencionando. Déjame en los comentarios qué opinas al respecto. No que no tronabas López Dóriga. Yo soy Juncar Solano y nos vemos hasta la próxima. Adiós.